Y lo prometió la deuda. Estefanía, ¿recuerdas cuando entrevistamos a todas las bellezas de Santo Domingo? Obviamente nos faltaba una y gracias al coordinador de este evento, Luis Bravo, nos había dicho de que esta candidata estaba terminando sus estudios, estaba reorganizándose bien su vida personal en Guayaquil, así que ya se me preocupó con nosotros y con las candidatas para este gran certamen de la belleza santo domingo. Ella es nada más y nada menos que María José González y adivinen dónde está, pues la tengo aquí, justamente a mi lado. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes al programa, Tarde de Divas, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por la entrevista. Mi vida, ¿cómo te sientes ahora que te reincorporaste nuevamente al staff de las candidatas? La verdad es increíble estar con las chicas, compartir los viajes, los ensayos, es un poco fuerte la verdad, y de coordinar con Guayaquil que ya me reintegré totalmente, pero me gustan los momentos que vivimos. Y cuéntanos un poquito más de tu vida, ¿eres modelo, hasta eres actriz de televisión? Sí, estoy sufriendo porque no me encuentro en Guayaquil y tengo que estar grabando, yo actúo en mi recinto, mi personaje es María Elisa. María Elisa, ¿quién nos va a hacer ese personaje? Yo también te he visto en mi recinto. Y María, cuéntanos un poquito más, si quedaras directa de la reina santo domingo, ¿cuáles son tus proyectos para este tiempo? Bueno, la verdad estoy analizando mucho porque en conjunto con el patronato tenemos varias ideas, pero me gustaría reincorporar lo que es Casa de Reinas, una fundación que falta mucho para Santo Domingo. Buenísimo. Y ahora, ¿cómo vas a reorganizarte? Se supone que tú pasas más en Guayaquil. Ahora, si llegaras a quedar electa, ¿no? ¿Quién sabe? Hoy en Santo Domingo, ¿cómo harías tú todo esto? ¿Cómo tú te organizarías? La verdad me tocaría dejar la vida en Guayaquil y venir un año acá a Santo Domingo para trabajar muy duro por Santo Domingo. ¿Cuál es la familia donde pasa en Guayaquil? Yo vivo en Guayaquil sola, mi familia está radicada acá en Santo Domingo. ¿Quién no quiere conocer a esta belleza de Santo Domingo? ¿Dónde es una vueltina? ¿Qué besito de colores con tu querer? Le doy gracias a la vida por haberte conocido, por haber cruzado, con amor de tu amigo, porque es un mejor cuando estoy contigo, a mi lado te deseo. Si nace el alma, ya sé que yo me nago. ¿Me presenta a? Colegio de Arquitectos. Colegio B, una digna de los colegios. Colegio de Arquitectos, han estado venidos de ver esta belleza. Bueno, no hay más que decir, ya conocieron un poquito más a Rafael José González, ella se va a estar conmigo aquí, disfrutando un poquito más, porque yo quiero conocer un poco más, pero personalmente. Así que muérense en el video allá, te voy a dar aquí un besito y me da que me... Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mi canción. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Tú llenas mi vida con...